Y bueno, 2017 es un año súper importante para Fisher-Price porque estamos relanzando la marca de Little People y la marca llega para sorprendernos con muchas nuevas aventuras y experiencias para sus pequeños y sobre todo pues con una nueva forma de aprendizaje que ahorita van a conocer. Entonces, nuestra nueva línea de producto está basada en todos los valores que los papás necesitan fomentar en sus pequeños. Aprendimos que las mamás consideran que es igual de importante fomentar la inteligencia emocional además del desarrollo de habilidades cognitivas de sus pequeños. Entonces, con todo esto que aprendimos fuimos con nuestro grupo de expertos y desarrollamos toda esta nueva línea de productos y preparamos este relanzamiento de marca. Pero todo esto, ¿cómo se va a reflejar en nuestra línea de juguetes? Bueno, pues nuestros juguetes tienen muchas características que comunican este nuevo mensaje de inteligencia emocional. Por ejemplo, tenemos un botón sorpresa en todos nuestros juguetes por medio del cual sus pequeños van a aprender mensajes como la empatía. Van a aprender a trabajar en equipo, van a aprender y van a disfrutar de brindarle de su ayuda a los demás. Y sobre todo van a aprender palabras mágicas como decir por favor y decir gracias. Y vamos a ver en todos nuestros escenarios de los juguetes escenarios muy comunes como por ejemplo nuestra granja cuidado de animales o nuestra estación de rescate de mascotas o nuestro edificio vecinos amigables. Entonces, aquí con todos estos juguetes ellos van a reforzar acciones como el compartir, como fomentar la amistad, como tener buenos modales, emociones, sentimientos y por supuesto mucha diversión. Y bueno, los invito a que descubramos juntos un mundo mejor con Fisher-Price y Little People.